Campo Santo La Piedad te invita este próximo domingo 30 de septiembre al Día Mundial Celebremos la Vida. A partir de las 8 y 30 de la mañana en Desamparados. Tendremos caminata recreativa, clases de cardio dance con William Sunsing y de bajo impacto para los adultos mayores, juegos para niños, concursos de dibujo, artesanía y mucho más. Los esperamos para celebrar la vida en Campo Santo La Piedad Desamparados. Un mundo unido por la vida.